El otro disco, que todavía no sucedió, tiene una letra, y la voy a cantar aquí ahora. Sur, para todo el pueblo argentino. Gracias maestro, hasta la próxima. Muchas gracias, bendiciones. La tierra, los montes, los ríos, el alma del sur, los días que pasan la noche, un vino y tu cruz. Vencemos al llanto con cantos, corremos en sombras donde brava siempre el amor. Te amé con locura y ternura, perdí la besura en busca de tu voz. ¡Ay, de tu voz! ¡Gracias! Los días, los meses, los años, la vida y la guita que nunca jamás buscas. La mierda se pisa entre flores, la mentira eterna y las cosas de nunca acabar. Se va, se va, se va, se va, se va cantando. Es la pena que se va, se va, se va, se va, se va cantando. Es la pena que se va, se va, se va, se va, se va cantando. Fábrica de envases de hojalata en Basil. Fabricamos set materos, alcancías, latas para té, café, galletitas, fideos, legumbres, harinas y todo tipo de envases para cubrir tu necesidad. Vos elegís tu modelo, tamaño y color. Contamos con un departamento de diseño gráfico y desarrollo industrial. Envíos a todo el país. Venta mayorista y minorista. Consulta SAL 5411 5315 2580. Seguinos en nuestras redes, en Instagram y en Facebook, arroba en Basil Latas Decoradas. En Basil, apoyando siempre al folclore argentino.